Bueno gente, aquí estamos entonces en la segunda parte del tutorial de creación de Heires. Habíamos quedado en esto, esto era lo que nos había dado como resultado todo el trabajo que hicimos anteriormente de poner la base, después hacer la textura y este es el resultado. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ir acá, marcamos, desmarcamos, la letra C, control L, control I, para invertir con el control I ustedes seleccionan todo lo que es inverso a lo que habían marcado primero, no sé si me explico. Y ahora ustedes ponen H y eliminan eso, un rato, por un momento. Cuando ustedes ponen H, no se asusten, no significa que todo ese pedazo que borraron lo perdieron, no. Simplemente se está ocultando para no tocar esos vértices, digamos. Entonces ahí está la cara. Nosotros tenemos ahora que revisar, revisar qué es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, me parece que acá tengo que sacar un poco, por ahí, para que la textura no quede con esos pequeños huecos que la textura queda como oculta. Vamos a ir sacando, vamos a ir sacando, hasta que aparezca toda la textura, ahí. Pueden tirar para adelante, para atrás, como les acomode a ustedes. Y comenzamos a editar acá. La idea es que se aproveche al máximo la textura, que no quede eso oculto. Pueden tirar para adelante. Ahí más o menos. A este otro lado también. Ese es el pedazo de chuleta que le había dicho que iba a dejar. No se ve mal, no se ve mal. Tiramos para allá. Juntamos ahí. Y ahí. Muy bien. Entonces, eso sería como lo primero, ¿no? Lo primero. Hay que ver la imagen de abajo también. De abajo porque ahí, como ustedes pueden ver, se ve muy abierto, ¿no? Se ve muy abierto. Entonces. En todo caso, esto no se ve en el juego. Es difícil que se vea esto, esta parte así. Porque rara vez se enfoca el jugador desde abajo. Pero, si quieren hacer un trabajo completo, no habría problema entonces en también perfeccionar esos detalles. Eso se puede tirar ahí. Pero quedaría demasiado oculto. Sacamos por ahí más o menos. Por ahí puede ser. Como estaba recién. Ahí estaba. Parece que este pedazo de acá es el que está muy, muy levantado. Voy a hacer por ahí. Parece que está bien ahí. Bien. Entonces, ahí estaría. Yo creo que bien acoplada. Esta parte del Heir, ¿no? Este plano que se ve acá. Ahora viene lo otro. Entonces, ustedes hacen Alt-H y aparece lo otro. Y eso es lo que nos complica. Porque se ve muy grande, ¿no? Se ve como un casco gigante. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Control-I, inverso. Y ocultamos lo que está adelante. Se oculta eso. Hay cosas que no queremos tocar. Por ejemplo, nunca toquen esto. Si tocan ese punto. Si lo mueven para allá, para cualquier lado. Para allá, para arriba, para cualquier lado. El cuello después se le va a ver un forado. Que no les va a gustar. En el juego. Se ve un hoyo en el cuello. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Para no tocarlo. Marcamos. Control-L. A ver. Marcamos. Pueden marcar otro punto más si quieren. Por ejemplo, puede ser este. Esto relacionado con el cuello. Control-L. H. Se oculta. Para no tocarlo. Y acá hay un montón de elementos. Que yo veo. Que no tienen nada que hacer acá. O sea, porque no tienen ni pito que tocar. Entonces. Control-L. H. Se oculta. Acá. Control. Control-L también. Se oculta. Acá también. C. Control-L. H. Acá también lo mismo. Control-L. Se oculta. Heiden. Y esto tampoco lo vamos a ocupar. H. Ahí está. Todo oculto. Entonces prácticamente nos quedó solamente esto. Nos quedó solamente este casco. Y eso es bueno. Porque ahora nosotros podemos. Marcar todo este casco. Esperamos un poco a ver. Lo que necesitamos hacer es. Vamos a ir acá a. Object Mode. Y que necesitamos. Necesitamos meter estos. Costados de acá. Meterlos acá y arriba. Prácticamente eso es lo que necesitamos. Entonces. Vamos a ir acá. Con la tecla C. Marcamos esto. Y. Metemos para adentro. Por ahí puede ser. Por ahí. Estos cachos de acá. No es necesario que vayan tan adentro. Los podemos sacar un poco. Se fijan. Por ahí. Ahí. Me parece que esto de acá también es necesario meterlo hacia adentro. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Si hacen un movimiento y no les gusta. Control Z. Control Z. Ahí. Ahí. Entonces voy a probar. Si voy acá. Object Mode. Ya queda un poco más tapadito. Eh. Pero. Todavía le falta de acá arriba. Y un poco de acá. Entonces. Volvemos a la edición. 3D. Y. Marcamos todo esto. Marcamos todo esto. El borde. Y tiramos para adentro. Muy bien. Ahí. Acá. Ahí. Ahí. y vamos a revisar ahora vamos a revisar vamos a object mode y ya está prácticamente cubierto prácticamente está cubierto este sector de acá bien entonces ahora vamos a seguir haciendo lo mismo en el costado del otro lado el costado izquierdo por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí a ver si metemos un poco más por ahí siempre aplicando el botón A para deseleccionar, seleccionar metiendo ahí esta es la parte más compleja del del de la creación de un hair digamos que esto es lo más complejo porque son muchos vértices y a veces uno no los ve porque el cabello es muy oscuro en ese sentido favorecen los cabellos claros porque se pueden ver de mejor manera los vértices cabellos oscuros prácticamente no se ven entonces ahí se complica pero con el método que le estoy enseñando que se pueden ocultar muchos vértices que no nos vamos a ocupar muchos vértices entonces se pueden ocultar eso facilita el trabajo bien vamos a revisar de nuevo entonces vamos acá bien entonces ya ya hemos ocultado los dos las dos partes laterales prácticamente las dos partes lateral entonces como tenemos harto trabajo avanzado vamos a guardar esto vale en exportar hair lo aprietan varias veces si quieren pero basta con hacerlo una vez yo soy un poco obsesivo con eso y lo guardo varias veces entonces ya estamos viendo que el hair va tomando forma hay que tener paciencia después vamos a hacer algunos arreglos para que el hair quede perfectamente bien ubicado ahora faltaría la parte de arriba cierto falta la parte de arriba entonces vamos a editar vamos a editar si quieren lo pueden poner de de costado en el tutorial de las caras les explique como tienen que hacer los movimientos laterales por ejemplo este movimiento el otro movimiento así movimiento para arriba el movimiento para abajo no y esos movimientos están acá acá left right back front bottom y ahí está la nomenclatura para que se la aprendan otro movimiento es el que les mostraba anteriormente para girar así girar así esto lo estoy haciendo con la tecla 6 cierto para girar al en sentido contrario 4 4 4 eso también sirve mucho ese movimiento a la hora de de modelar la estructura 3D bueno seguimos entonces vamos a acá vamos a bajar un poquito por ahí a ver por ahí desmarcamos algunos puntos desmarcamos esto esto y bajamos otro resto ahí bajamos ahí ahí vamos a object mode ahí y ya se ve que se ha ocultado un poco si ustedes creen que podrían levantar esto pero antes vamos a ir acá edit metemos eso ahí object mode ahí entonces por lo que yo veo podría levantar esto levantarlo entonces yo voy acá edit mode alt h mostrar todo lo que está oculto control y invertimos y ocultamos lo otro entonces yo voy acá para ser más más preciso voy acá 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 marco toda esta zona cierto incluso podría desmarcar esto desmarcar esto y levantar ahí levantamos ahí muy bien vamos a object mode y ahí quedó ya quedó completo ahí quedó ya perfecto perfecto digamos la parte frontal la parte frontal estaría quedando a la perfección verdad muy bien 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 ahora tendríamos que ir perfeccionando colocamos alt h para que aparezca lo otro y ahora sí tenemos que empezar a perfeccionar estas partes esto que donde se ve la oreja donde necesitamos cubrir un poco la piel para que no se vea hacia adelante empezamos a tirar esos puntitos así esta parte es un poco más complicada porque no no tenemos mucha visión ¿no? entonces tiramos para allá para allá se empieza a cubrir siempre llegando a un límite porque si tiramos mucho se pasa y se ve lo otro que está adelante para adelante esta es la oreja tenemos que taparla entonces ahí puede ser para adelante por adelante por adelante por ahí tenemos que ir viendo ahí cuáles son los puntos que necesitamos tirar los puntos que necesitamos vamos a ver por ejemplo este punto de acá también podríamos tirarlo para adelante porque por ejemplo este punto de acá también podríamos tirarlo para adelante porque se está perdiendo ahí entonces podemos tirar para arriba un poco hacia afuera ahí entonces ahí estaríamos avanzando lo que tiene que ver con la parte 3D la idea es cubrir de modo que no se vean no se vean no se vea la piel no se vean las orejas estamos bien ahí por ahí estaríamos excelente entonces tenemos que seguir ahora con la otra parte que es esta que también se ve que necesita necesita edición esto que es lo que es que es lo que este cacho a ver un cacho ahí que nada que ver entonces vamos a pescar todo esto todo esto y lo vamos a sacar para allá por ahí pero como vemos se pasó para acá adelante pero eso lo podemos hacer así lo podemos corregir así desmarcamos eso tiramos para allá por ahí por ahí y ahora solamente tiramos esto ese puntito que desaparezca de ahí 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 muy bien entonces seguimos seguimos esta es la parte como dijimos la parte que requiere más más trabajo si se cansan visualmente pueden parar no se tomar un poco de agua que se yo pero porque esto realmente tiene mucho trabajo igual esto ahí lo tiré pero como ustedes pueden ver ahí se pasó un poco entonces sería ideal que quedara ahí preciso pero hay que ser ahí no en todo caso es muy poco acá vemos que hay un forado ahí no se como podemos hacer esto marcamos, desmarcamos para afuera ahí este está muy salido tiramos para atrás ahí ustedes tienen que ir moviendo la figura 3D para todos lados para ver donde requiere movimiento por ejemplo este punto se salió lo tiramos para allá este punto también está se está viendo por acá que necesitamos hacer podemos tirar con la flechita verde y ahí quedaría claro prácticamente estaría casi listo el modelaje hay un punto acá que se está viendo mal este algunos editores también ocupan el el FEI el famoso FEI un programa que se hizo en en el 2010 para previsualizar los avances de de la edición de caras la verdad es que yo no lo no lo ocupo mucho yo prefiero visualizarla al tiro en el juego ahora vamos a hacer este movimiento ven miren por ejemplo ahí quedó demasiado salido eso vamos a marcar eso lo quedó muy desproporcionado entonces ahí ahí puede ser si son más perfeccionistas hacen esto ahí y ahí empiezan a ver la imagen desde otros ángulos por ejemplo acá hay un corte hacia allá que se ve un poco natural un poco natural entonces ustedes pueden ir acá y hacer esto ahí pero si ustedes fijan apareció por acá entonces vamos acá y hacemos esto con el la flecha verde desaparece ahí seguimos 4 hay algo que te deforme por ejemplo esto se ve como un cacho poco natural si ustedes marcan y ven que se les marca ahí tienen que desmarcar inmediatamente ahí este también creo que se ve muy muy grande ahí entonces siguen buscando algunos puntos que se vean se vean muy como cototos así o chillones vamos buscando, buscando ahí vamos parejando todos los cototos bueno, acá en Chile cototos se refiere a un chillón cuando uno se golpea la cabeza y aparece como una roncha gigante eso entonces todos esos cototos ahí me equivoqué porque tomé este punto entonces que hago control Z, me devuelvo desmarco esto y solamente tiro lo que tengo que modificar 4 4 4 seguimos viendo el movimiento en 3D 4, 4, 4 muy bien ahí parece que ya quedó ahora si a ustedes les parece que la cabeza está muy ancha ustedes podrían tirar todo esto todo esto lo podrían tirar hacia allá digamos hacer ese movimiento si ustedes creen que está bien no lo hacen control Z se devuelve en mi caso yo creo que si está un poco cabezón está un poco cabezón entonces vamos a tirarlo por ahí más o menos ahí está bien y si se le hizo un cototo acá arriba entonces ahí bajan bien ahí estaría como bien ahora toca 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 ir a espera un poquito a ver que aparecieron cototos nuevos jajaja vamos a ir acá este de acá acá hay un cacho que no quiero que se vea ese ahí ahí entonces ahora ya quedaría solamente ir a probar ir a probar al juego compadre cómo se ve esta edición exportamos exportamos para exportar siempre tienen que estar en object mode y exportan como expliqué en el video anterior lo mejor es que vayan exportando por lo menos 5 minutos o menos cada movimiento que vayan haciendo lo van exportando exportando, exportando porque a mí me pasó que a veces hacía trabajo muy largo es decir modificaba como media hora y no exportaba y como trabajaba en un PC de torre se me cortaba la luz y se acababa todo el trabajo entonces si van exportando entonces ya el trabajo les va quedando guardado vamos entonces a probar la cara vamos a ir acá al parche que yo tengo gdb faces romania pero primero vamos a ver abrir el mapa y vamos a entrar acá a romania y vamos a ir a buscar la cara que acabamos de editar perdón el hair que acabamos de editar copiamos siempre vayan dejando respaldos para no perder su trabajo van acá y buscan el nombre control v georgescu vamos a dejar ahí nueva ahí está georgescu entonces ahí estaría la ubicación de este jugador que hacemos nosotros copiamos de acá copiar ahí pegar y ahí estaría el hair entonces yo que hago copio el nombre de acá dudu georgescu lo pego ahí y acá ponemos el nombre digamos del jugador dudu georgescu hair entonces vamos a ir a revisar guardamos acá cerramos y vamos a ir a revisar dentro del juego que lo tengo en modo ventana entonces más fácil revisar vamos a ir a revisar el hair de dudu georgescu ahí está el pez bien el grande patch pez 2013 vamos avanzando avanzando vamos aquí a editar jugadores editar el jugador se encuentra en jugadores libres aquí está georgescu me aparece con guantes porque todavía no edito la posición no edito su estadística entonces ahí está la cara de dudu georgescu con su hair si a ustedes le parece por ejemplo que estas cosas que están en el borde como sombras cierto que se ven no lo puedo mostrar con el mouse porque no no me deja pero en los bordes del pelo si ustedes consideran que eso no les gusta pueden ir con el borrador en el photoshop cierto vamos a hacer algo acá con el photoshop o sea con el borrador van haciendo esto mire a veces desaparece este círculo entonces para hacerlo aparecer tienen que apretar la tecla mayús de las letras mayúsculas y ahí vuelve a aparecer entonces achican y van borrando eso ah perdón estoy borrando la capa de abajo entonces ponen la capa ahí y achican lo que más ustedes quieran y van borrando cierto esas sombras que a lo mejor a ustedes no les gustan a mí a lo mismo no me molesta porque el pelo natural a veces está así con frizz entonces bueno ahí se ve se ve la cara de dudu georgescu vamos acá y vamos mirando todos los lugares de este jugador hay algunos detalles ahí que se pueden mejorar por ejemplo ahí se ve un pedazo de oreja eso se mejora en la estructura 3D con blender ahí cierto y ahí estaría casi terminado este jugador faltan solamente detalles y si comparamos la foto del jugador con el trabajo final acá está esa es la foto cierto y este es el trabajo final ahí está dudu georgescu terminado verdad a mi parecer se parece bastante está idéntico entonces ahora solamente quedaría perfeccionar los detalles y me parece que también influye mucho influye mucho también eh qué pasó porque se abrió esto no entiendo se abrió un juego no sé por qué cerramos eh decía que influye mucho cómo le demos la forma acá en en el juego no? me parece que este este jugador un poquito un poquito más ancho de cabeza por ahí puede ser y un poquito más larga también puede ser por ahí no? por ahí ahí por ahí puede ser si lo veo como más ancho de cabeza y puede ser ahí el perfil lo otro que veo que el cuello es más largo parece pero eso ya tiene que ver con el físico del jugador eso lo tengo que ver también en la los stats y bueno lo principal es que la cara quedó muy parecida ahí cualquier sombra que les quede a ustedes en sus caras como les digo es trabajo de textura se soluciona con photoshop muy bien entonces ahí estaría el trabajo de de Hale terminado ustedes cualquier consulta yo ahora voy a terminar algunos detalles de esta cara que para dejarla para mostrar el trabajo final y después voy a postear este pedido porque este es un pedido que me hicieron un amigo rumano que le gustan los clásicos de su país de Rumania que ha tenido a todo esto muy buenos jugadores y y yo voy a mostrar después el trabajo final en mi en mi facebook para que ustedes lo puedan ver ok estimados cualquier consulta cualquier duda consulta técnica ahí la pueden hacer en los comentarios y según mi tiempo se los voy a se las voy a responder entonces hasta luego gente cuídense saludos para todos их y y y y